Música ¿Se te ocurra venerte en Goldilburti a Mundo de Nunca? Todos los días, creo que me he enamorado El de las fosas es un tipejo que se cree ahora que puede hacer una web del rey Murcia Hablando de los éxitos del Murcia, de la historia del Murcia, de los partidos del Murcia ¿A quién le interesa el Murcia? ¡A nadie! Si aquí la página web la conoce todo el mundo, el Kike Baeza se mueve, que te caga Love machines on the sympathy crutches Discount orgies on the dropout buses Pitchin' a ride with the bleeding noses Comin' to town with the briefcase blues Huelo a baeza, huelo a baeza, por aquí, sigo el rastro, por aquí Huelo a real Murcia No me dejáis vivir, no me dejáis vivir ¿Yo qué te he hecho a ti? Si yo lo único que acabo es periodismo y se acabó Hacuoma, defiéndeme de este choqueriano Como subamos a primera, voy a maudios Que me van a oír en Elche, en Mati, en Parcuma Y hasta en Asturias Vol del Murcia punto es, no se vaya a meter nunca En esta página web lo ha hecho este tipo Kike Baeza que se cree que puede hablar de fútbol en Murcia ¿A quién le interesa? ¡A nadie! He venido a Murcia porque tengo una misión Kike Baeza, ¿quién se cree que es? ¡Va a hacer una página web sobre el gol del Murcia! ¡El Real Murcia! ¿A quién le interesa? Fútbol, fichajes, historia del Real Murcia ¿A quién le puede interesar? ¡A nadie! Este zagal no se espera a la que le va a caer Kike Baeza, prepárate Nos vemos en Gol del Murcia juntos ¿Con Kike Baeza? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!